Para hacer una vinculación del ORSI tenemos que ir a nuestro perfil y comprobar que tenemos un número asociado. Vamos a autorizar el ORSI, vamos a abrir a una pantalla en la que tenemos que poner nuestro dato y simplemente le damos a autorizar el acceso. Gracias por ver el video.